No me queda más que perderme en un abismo De tristeza y lágrimas No me queda más que aguantarte en mi derrota Y brindarte felicidad No me queda más si tu regreso sería una imposibilidad Y esto que muera por lo que hoy niegas Lo que dices que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Y un día te quedarás tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo renuncies Para mí Fue lo más bello Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Y un día te quedarás tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada No me importa No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo renuncies Para mí Fue lo más bello Fue lo más bello No me importa Gracias.